Roque Espaillat el cobrador es tendencia y lo es porque en apariencia o en teoría se le está cobrando una deuda del pasado reciente el año 2008 una supuesta acusación de ultraje íntimo a un hijo y jastro de él lo ignoro en todo caso el tema lo colocó en la palestra pública el veterano comunicador Daniel Cántara y lo tiró como quien no quiere las cosas y lo primero que tenemos que tomar en consideración y que de hecho es muy importante es la forma en la que Daniel Cántara cita esta situación sin duda delicada y digo delicada porque es más que suficiente para sacar de circulación a cualquier figura pública o a cualquier profesional porque se trata de un ultraje a un niño un adolescente en todo caso un hijo o un supuesto entonces oigan cómo lo hace Daniel Cántara él comienza a hablar de las cosas que salen en la campaña y está advirtiendo a la gente de que tiene que tener cuidado con todo lo que escucha y que hay que tomar con pinzas y haciendo ese contexto digo entre comillas haciéndolo porque a mí en particular lo que me queda claro es que Daniel Cántara quiere sustraerse como tal de la responsabilidad individual de ser la persona a la que se le indique mira tú dijiste que fulano de tal en el año 2008 en este caso el cobrador roque espallat tuvo un problema judicial a raíz de una denuncia o querella de ultraje pero él no está diciendo eso dirá él mismo no yo no dije eso todo lo contrario yo Daniel Cántara dije que la gente tiene que tener cuidado con lo que escucha en tiempos de campaña y yo cité un asunto de una información que me ha llegado de que supuestamente es verídico el hecho de que roque espallat estuvo involucrado en el 2008 en una querella un asunto familiar en donde incluso se le puso una orden oigan esto es una orden esto es delicado una orden de alejamiento de cara a un hijo de él en medio de eso es que él suelta la bomba a la hora de la verdad ciertamente él tendría elementos con los cuales quedar bien ante la sociedad aunque dudo por no darlo por certeza que roque espallat se trague ese cuento ahora bien qué es lo que en verdad tenemos que analizar de todo esto qué es lo auténticamente importante y proteico de una noticia que se hace viral en donde en apariencia roque espallat tiene una deuda con su propio pasado aquí lo notorio en verdad es que roque espallat es objeto de una campaña sucia se convierte a su vez en blanco del oficialismo porque si se tuviese que ubicar al responsable de esto no es a la oposición a quien tenemos que mirar porque roque espallat conscientemente o inconsciente le está haciendo un favor a danilo y a leonel fernández roque espallat marcando dos puntos lo cual es loable se convierte en una figura que fragmenta el voto pero no lo fragmenta de cara a la oposición señores lo fragmenta de cara al poder y el tema en cuestión de ganar en una primera vuelta roque espallat está marcando dos puntos en las encuestas de momento me voy a fiar de las mismas señores dos puntos en un escenario en el cual lo decisivo es no pasar en una en una primera vuelta es capital roque espallat se convierte entonces en un elemento importante entonces como danilo y leonel saben perfectamente que roque espallat les está pichando el juego no estoy diciendo que sea un tonto útil nada que ver a roque espallat se le ve que no tiene nada de tonto ahora con toda seguridad él sabe que el éxito que está teniendo su campaña que hay que decir hay que hablarlo a nivel objetivo aquello de etiquetarlo como el cobrador fue un fue un logro aquello de venderlo como este es el hombre fue otro gran logro esa frase de este es el hombre que aparece en las vallas de roque espallat es una frase contundente porque está vinculada directamente al mensaje bíblico de jesús este es el mesías esa campaña de ese es el hombre debió hacerla carlos peña tomando en cuenta que es un pastor evangélico cristiano protestante etcétera sin embargo lo hizo roque espallat este es el hombre el cobrador y el cobrador marcando dos puntos tiene que saber tiene que ser consciente de que le está haciendo un favor a danilo a leonel y a miguel vargas maldonado él no va a ser presidente ahora pero está haciendo un trabajo muy bueno muy potable para quedar bien posicionado y en el 28 no sabemos en el 28 no sabemos ahora decía roque espallat con dos puntos hay que bajárselos y a quien le interesa bajar esos dos puntos no es a la oposición es al gobierno y es aquí donde roque espallat tiene que sentirse bien consigo mismo porque tiene que decirse ahora o pero mira el palacio me está tomando en cuenta mauricio de vengo echea me está tomando muy pero muy en cuenta que me están haciendo una campaña cuando digo me están haciendo una campaña lo hago sustrayéndome del tema de si es cierto o no lo que planteó daniel cántara en todo caso me parece muy amena la manera en la que daniel cántara tiró esa bomba pero bueno entonces roque espallat se convierte en un elemento a ser tomado muy en cuenta y eso significa entonces que hay figuras emergentes que ya están comenzando a golpear no al oficialismo dígame usted de dónde salió roque espallat tengo entendido y me lo dijo el mismo que en la campaña anterior 2020 él apoyó a luis abinader dice él que creyó en el cambio que prometió luis abinader roque espallat es un empresario según me han dicho del sector médico suple para farmacias etcétera en fin es un empresario que está no es un emprendedor pero tampoco es un elemento que pertenezca a la oligarquía dominicana entiéndase que está en término medio un empresario próspero que ahora se mete a la política desencantado con el cambio pero a mí en particular me capta el interés saber quiénes están detrás de roque porque detrás de roque espallat hay asesores políticos importantes asesores políticos que no cuestan dos pesitos y eso me lleva a preguntarme entonces si roque espallat está pagando a esa gente con su con su propio dinero de su propio pecunio como se dice o si roque espallat tiene detrás un un mecenas del cual en términos prácticos en representación de sus intereses el cobrador vendría siendo básicamente un factotum no sé estoy lanzando cosas en base a eso que sé ahora roque espallat con todo esto debería sentirse satisfecho consigo mismo porque le están tirando eso le están sacando eso porque evidentemente el hombre está marcando y aquí viene el factor más importante de todos y lo dejé para el final porque es el factor capital señores esos dos puntos que está marcando roque espallat se corresponden con personas que van a votar por su convicción personal no son personas que van a hacerlo por lisonjas bicocas canongias no es gente que va a echar ese voto mire y qué significa eso que es gente a la que no se le puede comprar o que en efecto comprarlas saldría excesivamente caro son personas de clase media y aquí voy a lanzar una profecía si roque espallat de cara a las próximas elecciones logra conquistar a la mayoría de la clase media eso le dará un paso adelante de cara a la gleba porque inmediatamente el pueblo los de abajo vean que un poco más arriba se está convencido de que roque espallat es el hombre entonces por un efecto mimético muchos en esa clase baja van a votar por roque espallat por el simple hecho de que vende que lo que está un poco más arriba es decir clase media van a votar por él entonces es un factor sociológico que roque espallat y su equipo deben tener en cuenta de cara a las elecciones del año dos mil veintiocho porque él y yo sabemos que el dos mil veinticuatro no será su año gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbete activa la campanita dale like comenta y comparte en pie para el próximo lo que todos quieren es más oportunidades para ganar lotedón la lotería que todos quieren sorteos todos los días de cinco cincuenta y cinco a seis de la tarde atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas y quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado